De hecho, ahí estoy a punto de matarme. Un día me trae una final y de pronto expulsé a un jugador. El error mío fue voltearme. Esta cicatriz que tengo fue porque yo le hago así y él me pone un golpe. Agarra una roca y me la avienta la cabeza. Desde el minuto 4, Chiellini ya decía que le había dado un cuadazo Cavani. No es verdad. Cuando yo veo a Suárez, veo a Chiellini en el césped y uno agarrándose aquí, desde el diente, algo pasó. Y en ese momento veo que toda la banca de Italia se quiere meter al campo. Y yo me entero de la mordida en el vestidor. Yo pensé que la protesta de los italianos era por la derrota. ¿Cómo? Una mordida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué bueno que nos acompañan en este canal. Y hoy con un personaje de verdad, de esos extraordinarios, de esos personajes que se convierten en figuras, no solamente dentro de lo que es el desarrollo de su trabajo, de su profesión, sino también como tal, como personaje. Y es un muy buen amigo además y ahora ya está en TUDN y nos da muchísimo gusto saludar a Marco Antonio Rodríguez. Marco, ¿cómo estás? Mi querido Toño, gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo. Igual, igual, Marco. Marco, bienvenido a este canal que, bueno, obviamente se engalana con personajes como tú, Marco. Y como tú. Oye, Marco, platícanos de entrada por qué convertirse en árbitro. ¿Qué fue lo que te convenció para convertirte en árbitro? Bueno, la profesión en un principio no es apasionante, ¿no? Porque inmediatamente lo que pasa por tu mente es voy a ser criticado, agredido, exhibido, etcétera. Y cuando yo estaba muy joven en la etapa de preparatoria, un compañero se acerca a mí, que él ya era árbitro del sector amateur, y me invita. Yo le dije, no, 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 no tengo ninguna necesidad. A él me gusta el deporte. Yo aspiraba a Juegos Olímpicos en esa época. Estaba en el duatlón o diatlón. Intenté hacer triatlón. No se me dio. Pero siempre soñé como un Ironman, como una cuestión de medallas de oro, etcétera, ¿no? Alto rendimiento. De pronto, me invita este compañero. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? No, pero también estás en la época de estudiante, en la época donde quieres salir con la novia, etcétera. Y me daba vergüenza pedirle dinero a mis padres. Dije, no, yo mejor trabajo y etcétera. Entonces, de pronto, él me dice, oye, ¿quieres ser árbitro? Te van a pagar 18 pesos. Dije, bueno, 18 pesos en esa época, ya hace unos años. Dije, bueno, con tres partidos me alcanza para el cine, entre otras cosas. Dije, bueno, voy a intentarlo. Me voy a arbitrar. Y de pronto, sin saber las reglas, ya había jugado al fútbol, pero los jugadores me empezaron a creer. Yo tenía casi 16, 17 años. Yo marcaba y los jugadores me creían. De pronto, un jugador marca un fuera de juego de un saque de meta. Pero eso sí, muy seguro, fuera de juego. Y en saque de meta no hay fuera de juego. Llega y me dice este señor, ¿sabe qué? Usted tiene mucha pinta de árbitro, pero es un ignorante de las reglas. Así, ignorante de las reglas. Y es verdad, yo no había leído las reglas. O sea, ya estaban del arbitraje, ya tenían un silbato, unas tarjetas, pero ya me daban partidos de los colegios amateur, pero no sabía las reglas. Y de pronto dije, no, no, esto es una vergüenza. Si me voy a dedicar a esto, tengo que ser muy profesional. Para eso se juega el Mundial de Italia 90. Y Edgardo Codesal dirige la final de Italia 90. Mis padres tenían los negocios. Yo estaba en el negocio de mis padres. Y de pronto llega este joven llorando. Un mexicano dirige la final de las Copas del Mundo. Entonces yo le digo, a ver, a ver, a ver. Si yo decido ya dedicarme al arbitraje, dejo ciclismo, dejo atletismo, dejo todo esto, y me dedico a esta profesión, ¿puedo ir a los Mundiales? Sí, es un camino muy largo, no cualquiera llega, pero se puede, claro, la ruta. Claro, voy a entrar. Tres Mundiales y me retiro. Y en el tercer Mundial, arbitro a la final y me retiro. Por eso inicié en el arbitraje. Increíble. Increíble. Qué historia. Tú eres de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, pero fuimos damnificados en el terremoto del 85. Mi papá ya quería salirse de la gran metrópoli y nos gustó mucho el estado de Nayarit. Nayarit nos adopta la capital Tepic. Y allá inició todo este mundo del arbitraje. La carrera, allá se juega muy buen fútbol. Los nayaritas siempre han tenido buen gen competitivo en el fútbol. Y bueno, por eso allá iniciamos. Entonces, tus primeros partidos como silbante, digamos, fueron en Nayarit. En Nayarit, efectivamente. De hecho, ahí estuvieron a punto de matarme. En el sector amateur. Un día me trajo una final. Y yo le digo, cavernícolas contra vikingos. El famoso torneo de los barrios que paraliza la ciudad, que paraliza el estado. Y de pronto expulsé a un jugador que una semana antes, en una final de liga, me lo había encontrado, no en el torneo de los barrios. Y cuando yo lo expulso en el estadio, él se va y se golpea con un tubo la cabeza. Fue cuando yo dimensioné y dije, este chico no anda bien. Es agresivo. A la semana lo vuelvo a encontrar, pero en otro torneo. Fue en un golpe violento. Yo llego y no lo expulso, porque yo había medido las condiciones de su carácter en la otra circunstancia. Llegué, pum, amarilla. Y le dije, no más, no más como esto, no más. Y de pronto vuelve a hacer otra. Y dije, no te vas. Roja. El error mío fue voltearme. Esta cicatriz que tengo, fue porque yo la hago así y él me pone un golpe. Y yo caigo de nuca, literal. Me noqueo. Yo tenía, ¿qué te gusta? 17 años. Y en ese momento, lo primero que pasa es que mis compañeros de los campos de alrededor paran el juego y van a rescatarme. Él agarra una piedra, porque fue pegado a la banda, en la materia. Ahora hay canchas sintéticas. En esa época todo era polvo, ¿no? Sí. Agarra una roca, me la avienta la cabeza. Pero yo no perdí conocimiento. Me mareó, pero siempre he tenido un tipo con mucha reacción. Y una velocidad de reacción. Me volteo y me pasa aquí la piedra. Y me golpeo aquí. Y de pronto dije, me salvaron los compañeros. Lo denuncié. Lo debíamos meter a la cárcel, etcétera. Tuve un buen cuerpo de abogados. Se portó mucha gente muy amable conmigo. Pero yo ya me venía a estudiar en la Escuela Superior de Educación Física. Porque yo soy educador físico. Siempre fue mi sueño ser del ESEF, ¿no? Aquí por el Palacio de los Deportes. Sí, sí, sí. Lo conozco. Y de pronto ya había pasado el examen para iniciar la carrera. Bueno, he decidido venirme a México, pero les iba a dejar un problema a mis padres. Porque eran chicos, hasta cierto punto, de pronto, tener yo una persona en la cárcel, porque me agredió, y yo dejar a mis padres. Sí, era una bronca, claro. La venganza y todo. Decidí, le dije al abogado, deja todo libre, vamos, se acabó. Y yo me vengo a México. Estaba loco este cuate. Sí, es que... Estaba mal. El amateur es así. Sí, bueno. El amateur es así. No, estoy de acuerdo. No soy el único que lo han agredido. Los árbitros de fútbol amateur adquieren muchos recursos. También muchos vicios. Cuando no tienes... Vicios me refiero en cuanto a no ser muy contundente en las reglas, sino sales nada más cumpliendo. Pero en términos generales, esos recursos te dan un bagaje importante. Bueno, y llegas a la ISEP. ¿Y cómo viene el paso a ser árbitro profesional? Bueno, ya antes del paso ya de venirme a la Ciudad de México, en el 93, de pronto, hay una convención de árbitros en Culiacán. Para talentos, llega el teniente coronel Mario Rubio. No, don Mario. Don Mario, sí. Y yo dije, yo vine a la Ciudad de México, pregunté dónde estaba la Federación Mexicana de Fútbol, Abraham González, en esa época. Pregunté dónde estaba la comisión de árbitros, toqué la puerta y les dije, yo quiero ser árbitro profesional y quiero ser árbitro mundialista, pero ¿cómo se entra a este tema? Y estaba un secretario, el profe Castillo, que en paz descanse, y se me queda viendo y me dice, joven, ¿de dónde eres usted? De Tepic. Bueno, soy de México, pues de Tepic. Y se va a ver una convención en Culiacán, Sinaloa y van a buscar talentos arbitrales. Vaya. Y de pronto le dice a su jefe allá, de la delegación de Tepic, que yo autoricé que usted va. Llego a Tepic y le digo, ¿saben qué? Fui a México y la grilla, la política deportiva que siempre existe. ¿Por qué te fuiste? ¿A qué le utilizó autorización? Te brincaste. Te brincaste. Dije, bueno, yo no sabía de los procedimientos. Yo tengo hambre de llegar, pero no sé los procedimientos, pero yo toqué puertas. Y me dijo que yo vaya a Culiacán. Bueno, se negaron, hicieron todo lo posible para que yo no fuese, pero se dio la oportunidad y en un momento de dos sí fui. Se abrió la puerta y vamos. Y estando en la convención de árbitros en Culiacán, de pronto Mario Rubio, teniente coronel, acaba de llegar a la comisión de árbitros. El autobús no llega del hotel a la concentración, a la cancha y de pronto unos sí llegaron, otros no llegamos. Yo estaba nuevo, no sabía. Y llegamos tarde. Don Mario se enojó, típico coronel, teniente coronel, y dijo, todos a correr la pista de atletismo con la bandera de asistente. 40 minutos alrededor de la pista en Culiacán con toda la temperatura alta. No, man. Y yo dije, bueno, yo venía del deporte de alto rendimiento, del triatlón, biatlón. Aguantabas. Pues sí, estaba muy magro, jovencito, y empecé a correr, 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 correr con la bandera. Muchos se fueron cayendo como soldatitos. Yo fui avanzando, 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 termina el evento, le llamo la atención a Don Mario Rubio, se me quedó viendo, nada más. Luego aspectos técnicos, carrera y todo, buscando talentos de árbitros. De pronto me pedían mi nombre a la gente, los importantes. Y el día que se hace el examen final, paso el examen, el escrito, las reglas de juego, etcétera, y en la convención de Culiacán llega Don Mario Rubio, dice, ¿quién es Marco Antonio Rodríguez? Y yo, ¿de dónde es usted? De Tepic. Me dice, joven, hemos visto su desarrollo y todo, usted va a ser hábito profesional. Uf, en Culiacán, ¿cómo sí? O sea, se había cumplido el objetivo, claro. De pronto me dice, vas a tener ya partidos próximamente. De pronto, la política de Nayarit, algunas personas hicieron todo lo posible para no llevar mi CARDEX o mi expediente administrativo para darme de alta en México y darme partidos. De pronto, se negaba, se negaba. Llega una final del fútbol amateur, una final, yo voy a un pre-nacional amateur, arbitro la final en Cihuatlán, represento al arbitraje de Nayarit y de pronto me dicen, el sector amateur, tú eres el representante de Nayarit, vas al Nacional a la Mérida y voy al Nacional a la Mérida y Don Márquez, Toño Márquez era el jefe amateur y muchos se negaron, no que ya es profesional pero es que no ha tenido designación, sigue siendo amateur, mientras no tenga designación, no es profesional y fui al torneo amateur. Ahí, arbitro la inauguración y arbitro la final y Don Márquez le gusta también como arbitro y habla México y yo también le hablo a México a Don Mario, le digo, Don Mario, soy aquel joven de Tepic, usted me conoció, ¿me recuerda? Sí, oiga Don Mario, ¿sigue la puerta abierta para el arbitraje profesional? Dice, sí, por supuesto, ¿dónde estás? En Mérida, acabo de entrar a la final del sector amateur y me dice, vente, vente a México y me dice, que viene a México, llegué a la Ciudad de México y entrené con los profesionales y de pronto me dan un partido de fuerzas básicas o de torneo nacional de reservas en el año 1991 y ahí es donde yo surjo como árbitro profesional, debutó en un 29 de diciembre del 91 en un Toluca teco en la Bomonera a las 7.45 de la mañana y había nieve en el campo de juego, las carchitas en diciembre de Toluca. Claro, claro. Ahí fue cuando debuté, ah, pero eso sí me dijo Don Mario Rubio, soy un hombre de mucha, ¿cómo me dijo Don Mario? Soy un hombre de impulsar jóvenes, pero no de muchas oportunidades, solo doy una, bueno, una, te la juegas en una, ve, me la juego en una, compito y ya está, pero para saber de qué estoy hecho y cuando arbitra ese partido llega Rodolfo Freguoso Villarán me abraza, llego a la comisión de arbitros a dejar mi informe a Abraham González y me dice Don Mario, pásate por favor, hágale su cardex ahora y hace algo profesional y así empezó. Qué bueno, qué buena historia. Sí. Cuando empieza, bueno, evidentemente tú ya traes tu carácter, no tu personalidad, porque lo que la gente ya recuerda, digamos, ya en el trabajo de Marco Rodríguez, era, era, era un árbitro distinto, era un árbitro que no se tentaba el corazón, si al minuto uno había que sacar la roja, sacaba la roja, sin, sin temor, sin penal, o un penal o lo que, o lo que fuera. Esto es desde la época amateur, así, así pitabas desde el principio. Yo creo que toda profesión es muy importante las bases que tú tienes y los primeros maestros, los primeros contactos con tus docentes te forjan, eres una esponjita y adquieres el conocimiento. Claro, claro. Y en el colegio de árbitros del estado de Nayarit tenía dos o tres muy buenos instructores, uno hablaba más de recursos pero otro hablaba mucho de reglas y para mí las reglas eran un compromiso o son un compromiso y de pronto yo no puedo pensar en un árbitro sin el compromiso con las mismas porque tú te basas a esta, a las reglas y yo adquirí esa convicción, esa convicción que la fui gestando, que se fue dando en el sector amateur por eso me pegaban o me agredían o me perseguían entre otras cosas recuerdo otra última chiquihistoria rapidísimo fuimos a arbitrar bueno, dos chiquihistoria rapidísimo fuimos a arbitrar en las playas allá por por Guayabitos casi para pegar a Puerto Vallarta y de pronto una final y ves todo el campo lleno, todo el cerro lleno llego a la cancha mangos guanábanas lo que tú quieras en muchísima temperatura cae el primer gol y la porra de este equipo saca una metralleta así ¿cómo? sí, sí yo estaba para festejar el gol sí, sí para festejar el gol y había estaba la venta de habían apostado caballos camionetas etcétera y yo dije ¿dónde me metí? para el sector amateur y de pronto el otro partido el otro equipo mete el gol en el partido y saca otras armas no, ese partido estuvo durísimo no, no, no ¿qué crees que pasó? empataron empataron y se fueron a tiro desde el punto penal y ahí ellos resolvieron qué partido tan complicado qué bárbaro la última fue un día que fuimos a un cerro allá a la sierra por Guajicor y la sierra de allá de los huicholes y demás por esa zona de allá de Nayarit y bueno de pronto pierde el equipo local y el equipo visitante me dice árbitro acabo de escuchar que lo van a acabar aquí súbase a la camión súbase súbase con nosotros no se quede no, yo por cubrir la integridad de que no hubiese relación con el visitante pero algo me dijo sí, súbete no esperes el camión no, súbete con ellos y de pronto dije bueno no voy con ustedes era un camión de redilas o dos camiones que transportan material de construcción y de pronto cuando ya vamos bajando por las veredas dicen cuidado cuidado y empiezan a levantar piedra desde el cerro hacia nosotros hacia donde estaban y todo el mundo nos tapamos con lo que teníamos con las machilas con la ropa y todo y todo más de los golpes y pudimos salir de ese lugar oye Marco estos son malos perdedores sí son malos perdedores pero dime quién pierde bien no, no, no pero es que hay extremos hay extremos sí oye y cuando ya llegas al fútbol profesional y empieza a haber oportunidades y oportunidades hasta llegar a la primera división tú ya podías vivir de lo que ganabas del arbitraje o no no del todo no era si era un factor diferencial pero no del todo yo el proceso del arbitraje de tercera segunda ascenso a primera división es arduo no es sencillo pagas un derecho de piso de ser muy persistente y no doblegarte ante todos los entornos adversos que hay llámese un mal partido llámese la política interna que siempre existe en todos lados entre otras cosas y de pronto yo llego de Tepic ya estaba en el profesional aquí me hacen otra vez de tercera asistente yo decía pero yo arbitro yo ya arbitro como árbitro en tercera no usted es asistente entonces todo ese proceso fue un poco arduo un tanto frustrante ¿de cuántos años? de 6 años 6 años pero cuando eres joven te quieres comer el mundo sí claro pero están las charlas técnicas ya sale Mario Rubio y entra Edgardo Codesal y Edgardo Codesal siempre decía va a haber debuts jóvenes van a entrar los jóvenes que a entrar de 48 años decía ¿cuál es joven? no es joven no es joven por favor pero cuando él daba las charlas yo veía los partidos y las enseñanzas decía es que yo no sé resolver esto yo ya lo hago en tercera yo ya lo hago en segunda por supuesto que es penal ¿por qué se dejó este árbitro? y yo de pronto pensé dije yo tengo para arbitrar o sea yo tengo para trascender hasta que un día cuando veo que yo no que todo llegaba nuevas generaciones y me rebasaban y me superaban y les daban otras oportunidades toqué otra vez la puerta de la comisión de árbitros estaba Maximiliano Cobret estaba en su comité de segunda división toqué y le dije le dije don Max Cobret perdónenme yo ya estaba casado porque era muy joven mi esposa fue árbitro también es profesora de educación física nos conocimos en la universidad y de pronto le digo a mi esposa oye amor yo creo que tengo mucho para trascender a nivel internacional como árbitro y llegar pero si la comisión de árbitros no me ve ese talento no quiero continuar en tercera división viviendo no, no me interesa o sea no voy a perder mi tiempo sí y le dije voy a tocar la puerta que me digan con claridad si tengo o no tengo así de claro toqué y le pregunté a don Max si se me salieron las lágrimas pero de esa frustración que quieres que ves injusticias y dices o sirvo no sirvo pero pero díganme pero díganme llegué y le dije don Max he hecho esto he trabajado así tantos partidos tantas finales y no trascendido y se quedó viendo me dijo joven usted va a llegar pero tranquilo va a tener la oportunidad tranquilo fíjate lo que es la experiencia de regularte como joven cuando te quieres comer el mundo pero alguien tiene que salir como un mentor tuyo a decirte respira piensa distinto calma y así fue como a los dos meses se da el torneo del sol un torneo del sol que hacían las selecciones de tercera división muy muy buen torneo y porque yo todavía no trascendía todavía tenía esta jerarquía me mandan ese torneo y ahí arbitro la final y la inauguración y Camargo fue mi asistente fíjate curiosamente empezamos al mundial increíble increíble y ahí subimos a la liga de ascenso y yo subo a la liga de ascenso porque se hace el torneo de fútbol mexicano y expulso a Hugo Sánchez llega Hugo Sánchez como tragueño Michel yo no expulsé a Hugo Sánchez yo no pensé ser Hugo Sánchez yo nada más vi un chinillo que protestó con los pelos así negritos y que era ya que el asistente no le gritan al asistente fuera fuera no le gritan al asistente cuando estaba echando dije es Hugo ya se fue ya se fue sí pero es Hugo pero bueno en ese momento tuve la conducta no la persona y bueno ahí se da un poco cierta imagen por parte de la comisión de árbitros ya me estaban siguiendo ya tenía ya más un seguimiento de Edgardo Codesal hasta que un día en una charla llega Eduardo Bricio y me dice ¿cómo ves Atlante Pumas? Atlante Pumas bien ¿pero de qué? ya se da nada más ¿pero de qué? tú tranquilo así me dijo tú en corto tranquilo tú tranquilo y llega Edgardo Codesal señores va a haber debuts en primera división Marco Rodríguez debutas en primera división no hombre yo quería yo quería llorar quería gritar quería decir wow ya trascendí se logró pero sabíamos que era el primer partido que esto apenas empezaba que todo lo demás era la experiencia pero lo verdadero iniciaba en primera división claro y me da el debut me voy en autobús nadie me dice si me puedo ir en avión nadie me dijo nada yo preguntaba pero no eran muy claros los compañeros que fueron conmigo de asistentes tampoco fueron muy solidarios pero no me interesaba hasta si hubiera sido necesario irse en un burro a Irapuato porque se jugó en Irapuato ese partido fue Atlante Pumas pero en Irapuato no pasaba nada yo me iba no pasaba si no me pagaba no importaba ¿estás de acuerdo? claro pero cuando me dicen que cobraba 3200 pesos creo que me pagaron mi primer partido 3200 pesos en primera división pero eso no era lo importante y fue Edgardo Codesal a ver el partido y Enrique Mendoza guillén y expulso a un jugador de Atlante y de pronto cuando llega el mediotiempo dice Edgardo Codesal Marco esa roja consolidó tu trabajo y estás en primera división a partir de ahora vas a tener muchos enemigos celosos de tu profesión porque antes eras el Marquito el chico de Tepic que llegó y ahora vas a ser Marco Antonio Rodríguez y eso va a generar competencia y prepárate fíjate así fue que padre si fue en el 97 y luego viene este como esta formación a Chiquimarco como fue bueno yo leo la palabra de Dios y siempre fui como muy celoso de separar la luz de las tinieblas lo blanco con lo negro no lo gris sino lo blanco con lo negro y de pronto el Chiquidrácula bueno no tanto porque ahorita se espeje que ya lo conozco por cierto nos reímos un día más bastante tiempo pero bueno pero yo Drácula para mí significaba algo como ocultismo como oscuridad y me enojaba pero aparte en mi cultura arbitral me costaba trabajo entender que una autoridad tuviese un apodo si un apodo un apodo un apodo pero a mí me decían siempre Chiquidrácula por este piquito este y no me lo rasuro es real es genuino si mi mamá lo tiene mi mamá lo tiene pero resulta que que de pronto leí una fábula que se llamaba Ponchinelo de un chico que ante las adversidades salía avante y toda una fábula me encantaba Ponchinelo y dije a la gente venga de Ponchinelo pero de pronto mi hija me siguen diciendo Chiquidrácula 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 un día Urbañanos y otra persona en una transmisión dijeron mira Chiquidrácula y la famosa ama pero que no se llamaba ama en el sindicato de árbitros mandamos un comunicado a Urbañanos que se abstuviera de decir de esa manera que hoy me río hoy no lo hubiese hecho con esta madurez pero en esa época tuvimos hasta un enfrentamiento con ellos para que no me dijeran no me mencionaran de esta manera pero resulta que un día me dicen papá y por qué no te cambias el nombre por qué no te dices Chiquimarco sí Chiquimarco muy buena idea sí pero ella tenía cinco añitos en serio cinco o seis añitos y de pronto oye bien verdad oye hijo de esposa cómo ves y aparte como somos docentes y en esa época yo daba clase directa trabajaba nunca dejé mi plaza de profesor yo era profesional tenía mi empresa pero daba clases también y de pronto dije bueno con los niños con los docentes con preescolar oye si hago una caricatura un muñequito y hablamos de valores hacemos un un este todo todo y de pronto nació así Chiquimarco precisamente pero porque mi hija fue la que me inspiró a decir papá ponte Chiquimarco y así nació pues fue muy buena idea la verdad muy buena idea de una niña de cinco años pero muy buena idea sinceramente Marco cuando vienen ya cuando ya empiezan los 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 momentos grandes cuando empiezan a a darte finales en en México y luego empieza la posibilidad de llegar a una copa del mundo ¿cómo se fue desarrollando? porque a ver si entramos cronológicamente Arturo Bricio digamos que estaba en la etapa final de su carrera sí yo salí con Arturo de su cuarto árbitro pero siempre Arturo Arturo siempre ha sido o fue y siempre tuvo una carrera estupenda o sea era un referente yo era de los árbitros que veía Arturo Bricio porque sabía que algo iba a perder Arturo Bricio pero Arturo Bricio digamos que era el que tenía el siempre el llamado al mundial ¿no? sí él va en el 98 va se retira Arturo Bricio se retira en Francia en Francia bueno se retira en una final en México sí en diciembre del 98 sí claro pero ya ese gafete FIFA quedaba disponible y ese que yo tengo el que me dieron a mí en el 99 correcto pero yo te yo entro a los 25 años al límite yo nací en noviembre y Edgardo yo tenía ya dos años en primera edición porque yo debuté en primera edición a los 23 bien chavo bien chavo claro pero es que cuando yo empecé como árbitro yo sancionaba una falta llegaban 7 a protestar nadie me creía sí 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 porque estaban acostumbrados a la edad de León Padró Borja de Marrufo de Arturo y de pronto llega este jovencito que rompe un paradigma de 23 nadie lo creía pero bueno ahí empecé como a imponerme un poco y Edgardo me dice ¿sabes qué? te voy a convocar como árbitro FIFA el gafete de Arturo pasa para ti porque estás a un mes y este gafete no se puede perder y creo que has hecho buena carrera en dos años has mostrado que tienes perfil y Edgardo me integra a la FIFA en el año 99 a los 25 años y ahí empieza todo sí porque podríamos decir que Marco Rodríguez toma la estafeta de Arturo Grisio sí de alguna manera en la línea de FIFA sí porque se va Arturo pero también ya estaba Armando Archundia Armando Archundia también siempre ha sido un árbitro para mí siempre fue un árbitro somos amigos pero fuimos adversarios deportivamente hablando porque él quería un mundial yo quería un mundial iban por los grandes partidos por los grandes partidos por las copas del mundo de pronto todos hubiesen pensado que Archundia se iría como el que iba a llevar la batuta y sí Archundia tiene una carrera también estupenda estupenda y llega y Armando empieza con la carrera pero él ya estaba en Japón lo contratan en Japón regresa yo inicio como árbitro internacional mi primer partido internacional fue un caos un caos fue Guatemala Paraguay Copa 90 un amistoso que salía agredido el hijo de presidente de la república me agredió con sus guardaespaldas iba ganando Guatemala Paraguay le da la vuelta y se arma un caos entonces imagínate primer partido internacional así que empezó en Guatemala agredido y terminó en el Mineirazo lo internacional sí, sí, sí o sea empieza acá en Guatemala y termina en el Brasil 2014 pero se empieza a dar la carrera Edgardo Codesal era presidente presidente de la Comisión de Tres de México miembro de la FIFA y de alguna manera te daba ciertos estímulos deportivos para que tú hicieses carrera en la CONCACAF nombre la gente te conociera premundiales sub-17 premundiales sub-20 de pronto Edgardo Codesal sale en 2002 cuando sale toda la Comisión de Árbitros en aquel partido de España Corea de aquel que renuncia Ángel del Villar como miembro de la Comisión de Árbitros vicepresidente de la UEFA renuncia al Comité de Árbitros por lo que siente que le hicieron a España y Blatter le da la presidencia Ángel María del Villar el presidente de la Red Federal Federación Española de Fútbol hace unos años todavía estaba y de pronto sacan a Codesal y sacan a todos los miembros de la Comisión de Árbitros de la FIFA y entran nuevos miembros de la Comisión de Árbitros de la FIFA y resulta que yo tuve un muy mal partido en la liguilla tuve un partido que don Edgardo Codesal no le gustó mi trabajo y de castigo me dijo te vas fuera de la liguilla no vas a arbitrar más y me mandó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2002 y era el primer torneo de la Comisión de Árbitros de la FIFA de la CONCACAF era su primer torneo y gusté como arbitré aún siendo centroamericanos o panamericanos olímpicos lo maneja FIFA ¿no? sí lo maneja FIFA y CONCACAF y de pronto me mandan ese torneo arbitro y llega Austin y me dice ¿sabes qué? vas a arbitrar nos ha gustado tu trabajo muchísimo vas al 2000 vas a Finlandia a 2003 a Finlandia era el sub-17 sub-17 y bueno mi primer mundial sub-17 así se construyen las mundiales así se llega a las Copas del Mundo en los torneos internacionales fue mi primer mundial tuve una dificultad muy fuerte en ese mundial porque en 2003 mi hija tiene la menor mi esposa tiene problemas de aborto tenía problemas de cálculo en los riñones está a punto de abortar yo tengo que irme al día siguiente a Finlandia y de pronto estás en la disyuntiva yo le dije mujer no sabes qué me quedo contigo no y dice vete al mundial o sea vete al mundial es por lo que hemos trabajado vete y el médico yo le hablo desde Helsinki oye ¿qué pasó? ¿cómo estás? no, sí salí bien de la cirugía etcétera le hicieron un cerclaje para que no abortara a mi hija la menor llego como a los casi cuatro semanas vamos con el médico y de repente le dice ¿sabes qué? ¿qué pasó? ¿qué hiciste? le dijo a mi esposo ya no tiene la operación se volvió a zapar y tu útero puede abortar tu hija y de pronto ya nos quedamos dijimos es que hicimos lo que científicamente podríamos hacer pero ahora vamos a hacerlo mediante la fe le dije doctor ¿sabe que ya no se va a operar? dice porque si creímos en Dios e hicimos lo que la ciencia dice pero esta vez ya la ciencia ya no puede hacer mucho vamos a confiar en Dios no, no, no se va a morir y tú tienes la culpa le dije no nos vemos en en tres meses y en tres meses van a ser mi hija doctor tenemos fe en Dios Dios está en control muchos dirían ah que que loco pero no fue así a los tres meses mi hija nació bien sin ningún problema o sea fuimos encontrando junto con la carrera deportiva el encuentro con Dios es increíble pero eso es real o sea Dios no estaba fuera del encuentro deportivo pero además que decisión o sea irte a Finlandia sí híjole que difícil sí, sí, sí fue muy complicado nuestra vida deportiva siempre fue muy difícil yo creo que también te pasa a ti en todos los ámbitos cuando vas a competiciones de pronto no todo está bien en casa claro, claro es una realidad con los hijos o algo pero bueno había que confiar y ser valiente tenemos una vida sí, sí, una vida y bueno nace bien mi hija bendito gracias a Dios gracias a Dios sí y luego en 2004 ese es 2003 2004 viene Copa América y en 2004 abierto Copa América en Perú arbitro de la Cielo de Brasil Uruguay pero otra cosa sucedió ahí otra cosa como somos profesores como te comentaba a mi hija hacíamos estimulación temprana y muy pequeñita ella se levantaba muy pequeñita fortaleza en lumbares en sus pierlitas de pronto la voy a agarrar al aeropuerto agarro su Moisés agarro la maleta para sacarla de la casa pero mi error fue no haberla sujetado y mi hija sale volando uy y se pone un golpazo y mi hija corre mi esposa corre y dice ¿qué pasó? se me cayó se me cayó Shalom ya se va Shalom se me cayó Shalom y la agarramos y estaba así como del golpe dije Dios mío ¿qué pasó? o sea pasan muchas cosas en tu cabeza pero yo ya iba al aeropuerto entonces en el trayecto mi esposa no la dejes dormir no la dejes dormir no la dejes dormir y le dije vamos al hospital vamos al hospital no te dejo en el aeropuerto y yo me voy al hospital o sea otra vez un escenario muy similar al otro sí sí vamos llega llega al aeropuerto bueno me dejan en el aeropuerto yo me fui muy roto muy roto decía wow ¿cómo voy a rendir? o sea este tema llega mi esposa no la localizaba no la localizaba en esa época los celulares todavía no eran tan como ahora hasta como a las 2 de la mañana 3 en Lima Perú la localizo entra y mi esposa me dice llorando dice es que nuestra hija dice los niños que tiene fractura de cráneo ay caray y yo pues a llorar dice pero vamos a evaluar el daño cerebral vamos a evaluar y van a evaluar ese daño cerebral vamos a esperar confía en Dios y le dije y le dije Alba ya me voy regreso mañana a México dice mira yo te entiendo vamos unidos en oración en oración vamos a confiar que esto y que Shalom salga adelante y vamos a ver que tú enfócate en tu profesión yo me enfoco en esto y hacemos equipo y yo me puse a llorar le dije Dios haz un milagro haz un milagro haz un milagro de pronto empezó a los 2 o 3 días evolucionar ellas la sacan del hospital si tenía el golpe le salió un hematoma enorme le dijeron que después iban a evaluar el daño y un día de la noche al día siguiente por la mañana mi esposa le va a dar seno materno a mi hija y desapareció la bola ¿en serio? desapareció cuando los médicos habían manifestado que en unos 2 meses podría desaparecer esa bola mes y medio a 2 meses ya no estaba me habla mi esposa con lágrimas me dice Marco Dios no se ha escuchado nuestra hija ya no tiene la bola en el cráneo o sea milagro de una noche al día siguiente ¿y está perfecta? sí está perfecta qué maravilla qué bárbaro o sea pasaron cosas que fueron probando nuestra fe que fuimos entendiendo que Dios cuidaba de nosotros aún yo estando en los torneos y ella también aquí en casa y de pronto bueno esa situación sí la hemos vivido en el número de veces pero eso nos ha dado una gran fortaleza no bueno son cosas muy fuertes muy muy fuertes indiscutiblemente cuando cuando viene ¿a cuántos mundiales fuiste? fui a Alemania sí Sudáfrica y Brasil ¿cuándo fue que se compartió este eso es histórico México logró por primera vez en la historia el primer país que manda dos árbitros fue México 2006 y 2010 los dos con Armando y contigo sí la CONCACAF gracias a Dios por la CONCACAF que decidieron meternos a los dos o sea vieron calidad en ambos y no podían quitar a uno por tema político por ser de una nación dijo no van los dos y eso rompió un paradigma a nivel mundial sí sí y además porque siempre se ha pues y a lo mejor con cierta razón pero se ha sobajado a CONCACAF esa es la verdad tanto en nivel futbolístico como en arbitraje y quitando a México evidentemente pero tener dos árbitros mexicanos me parece que fue un logro muy importante ¿no? como lo fue que Codesal pitara la final o que Arturo Bricio pitara una inauguración etcétera sí no son temas menores no no es una realidad que de pronto en este tipo de competiciones tiene mucho que ver la buena imagen el buen nombre de la institución yo creo que México en ese sentido tiene muy buen nombre la Federación Mexicana de Fútbol a nivel FIFA es una federación muy respetable tiene prestigio dos copas del mundo 70, 86 compas confederaciones premundiales en selecciones son competitivos o sea el mexicano la selección el futbolista el árbitro tiene buena imagen ahora hay que consolidarlo hay que hacer un buen trabajo pero de pronto hay un buen nombre y eso ayuda mucho pero en la realidad es que por ejemplo en Alemania 2006 se cae Peter Pendergast el jamaicano que era muy complicado quitarlo porque el Caribe pesaba mucho por Warner y él sí iba iba a Batres por parte de la UNCAF de Centroamérica y siempre los norteamericanos pesan como Brian Hall etcétera no era fácil ganarse un puesto ahí y de pronto nos nominan pero sucedió algo muy interesante llegando al mundial en Alemania el árbitro de Jamaica llega lesionado y él quería cobrar el bono o sea un árbitro cuando va al mundial cobra un bono no es un salario ni nada vas por un bono antes ibas por participación y de pronto este chico llega y la FIFA lo evalúa y dice no tú llegaste lesionado no eres merecedor del bono y lo regresa y se enoja con CONCACAF por haber mandado un árbitro lesionado y querían meter al norteamericano pero ya estando en Alemania en Frankfurt y de pronto querían meter al norteamericano dijeron no de CONCACAF nada más quedan dos árbitros Marco y Archunda acabó Archunda y Marco por eso Archunda también gracias a Dios le va muy bien y arbitra cinco porque cada jornada es un ganador mundial pero cada jornada arbitra uno de CONCACAF mínimo y nada más sabemos él y yo entonces él hace cinco de árbitro yo hago dos de árbitro y cuatro de suplente pero yo me fui como frustrado un poco de Alemania porque dije yo hice buen torneo no fui bien valorado pero después me di cuenta y llega Horacio Elizondo un buen amigo mío que habitó la final de ese mundial llega Horacio Elizondo y dice Horacio ¿qué edad tienes Marco? 30 años Marco tú te estás rozando en lo máximo a los 30 años sí o sea a ti te quedan todo lo que te queda claro te quedan muchísimos mundiales y es verdad pero fíjate regresé a México un poco desilusionado hasta cierto punto me descuidé y un día mi esposa con esa convicción me dijo mira yo te voy a decir una cosa tienes dos escenarios tirar el nombre de lo que has ganado porque te fuiste como enojado con la FIFA porque no trascendiste en Alemania o vas por tu revancha a Sudáfrica y te ponen las pilas o retírate no tiene sentido ya tirar el nombre y fue una sacudida siempre en la casa te ponen los pies en la tierra sí siempre sí sí en serio me sacó la amarilla casi la roja y tuve que recorrida al bar como dices era naranja era naranja sí y de pronto dije bueno tienes razón vamos y empecé otra vez y a resurgir a renacer a cada proceso mundialista tienes que volver a ponerle delete al que se fue y un nuevo comienzo y así empezó el proceso de Sudáfrica en Sudáfrica llegué muy fuerte muy muy fuerte a comerme el mundial dije este es mío pero va a ser mío seguro y todo y aún así como América Latina había sido dominante del tema arbitral con Kaká Farchundia la rienda en Alemania en Europa en Sudáfrica UEFA y Asia hicieron guerra y dijeron esto es nuestro mundial por eso triunfa Irmato Nishimura Howard Webb porque y con Kaká y con Mebol nada 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 entró muy fuerte Europa y Asia porque también compiten las es lógico no se compite y hacen también su labor directiva los que tienen que hacer la labor directiva y tú tienes que dar los argumentos en lo deportivo y bueno no llegamos pero bueno Armando Ochoa y yo hicimos el tercero y cuarto el partido de Alemania Uruguay bueno pero ya fue una sensación distinta y dije bueno 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 es Brasil ya conozco mucho sé cómo piensa FIFA qué necesita un hábito para adquirir Copa del Mundo qué demanda la competición cómo puedo trascender y dije es mía es mía Brasil o sea no lo dudé y yo recuerdo que dije en Brasil me retiro mi madre tiene una carta que ella me habló me dijo hijo recuerdas cuando tú escribiste una carta cuando dejaste Tepic el 2 de agosto de 1993 y me dijiste hijo mamá te amo pero voy a ir tres mundiales y voy a vetarte la final ¿te acuerdas? sí yo la tengo ¿en serio madre? yo la tengo es algo que dices wow cómo olvidarlo ¿no? o sea estás hablando del 93 oye y cuando cuando te dijo eso tu mamá ya estabas ya estabas en Brasil ya estabas en tu tercer mundial y de pronto yo recuerdo que me asequé con la comisión de datos les dije miren ustedes tienen muy buena intención pero yo con la experiencia que ya tengo y todo lo que he vivido con lo que ustedes me quieren aparentemente estructurar para llegar al mundial no me va a alcanzar o sea no me va a alcanzar o sea yo quiero ser disciplinado con ustedes pero ustedes déjenme ya volar porque ya estoy por encima de lo que ustedes tienen y yo no quiero ya he comprobado que por ser muy disciplinado con sus formas de pensar y su metodología no trasciende ser mundiales es mi responsabilidad Brasil déjenme hacer mi trabajo en Brasil en Brasil tuve invertí con un departamento multidisciplinario que salió de mi bolsa no salió de la comisión de árbitros le pagaba a mi fisioterapeuta a mi traumatólogo a mi dentista a mi nutriólogo al tema de la cámara perbárica al tema de todo de todo a mi maestra de inglés aparte todo todo lo invertí porque dije no yo no voy a desaprovechar otros cuatro años un mundial para no trascender ya hice este procedimiento no funcionó esto es lo nuevo tuve un proceso un año y medio tuve un proceso muy fuerte de síndrome de fatiga y de sobreentrenamiento me fue muy mal que no pasara las pruebas físicas aquí en México hicimos un escándalo que estaba fuera del mundial pero cuando hacemos un examen médico y decía este deportista no está apto para realizar actividad física ¿en serio? ¿y te sentías mal? me apagaba Toño corría y entrenaba y me apagaba haz cuenta como un botón no tienes energía no tienes energía no avanzas qué cosa increíble pero mi mente decía puedes dale Marco dale el diálogo interno compite dale tú puedes vamos dale respira pero el cuerpo no te respondía y resulta curiosamente como dos semanas antes de ese de ese resultado pero yo le decía con todo respeto a Aarón Padilla y a Iñárrit y a todos los directivos los que estaban al frente de los árbitros en su momento le decía a los árbitros que tenemos una carga de mundiales denos un trato diferente en cuanto a la dosificación de las cargas porque nosotros no tenemos el descanso que toda la gente tiene nosotros vamos acaba el torneo y ya estamos en Copa Oro acaba el torneo y ya estamos en Copa América y si hay fecha FIFA van a pitar en algún lugar y necesitamos ir regulando ese tema no hicieron no no porque si no se va a ver favoritismo no es favoritismo es ciencia aplicada al deporte claro pero bueno no lo entendieron y yo tenía ya tenía dos casi 10 11 años sin parar con vacaciones casi nada porque llegabas aquí y luego luego a la liga y etcétera y de pronto el árbitro de veras el árbitro no tiene vacaciones bueno si tienes cuando eres un árbitro nacional si pero ya con ya con gafete FIFA no cuando ya estás en la lista de top FIFA ya no tienes descanso exacto entonces de pronto veo que mi cuerpo ya no evoluciona yo le digo a Mancilla le digo Mancilla tú sabes que no soy flojo tú me ves a entrenar pero algo le está pasando a mi cuerpo o sea yo ya siento algo diferente yo le decía al preparado físico en el Farlek le decía oye siento los intervalos oye siento esto no estoy bien algo pasa sufrían las pruebas como no tienes idea pero no era por hasta que vas en el estudio y pasó eso dos semanas o tres me dijo el médico los médicos sepárate del fútbol ahorita desintoxícate no pares de lleno vete a nadar juega voleibol no agarres la carrera no corras no etcétera y fui con la metróloga para para recuperar otra vez mi metabolismo yo tenía en breve pruebas físicas para el mundial en Miami yo tenía para el mundial de Brasil en Miami para el mundial de Brasil sí cuánto faltaba para el mundial de Brasil como año y medio híjole ya estaba encima pero en FIFA FIFA se porta excelente o sea FIFA tiene los médicos te hacen un seguimiento para Copa del Mundo de altísimo nivel pero yo le preparo físico y el preparo físico me dijo trata de de regularte etcétera y bueno al final oración le dije a Dios Dios si mi cuerpo no responde no puedo hacer nada sáname sáname estoy tomando los medicamentos sáname y había una incertidumbre de si podías continuar o no hasta que un día llega Justino Campeana a la Comisión de Árbitos y me dijo ¿cómo sigues? y le dije espero que bien no sé todavía vete a la federación que te vayan en el estudio voy a la federación y me evalúan y aparece un puntito verde apto para empezar a iniciar actividad física después de estar todo rojo que no podía hacer nada ¿te dieron el cue? sí el cue dije bueno no estoy al 100 pero no pasa nada ya estoy y ya fui llegué a Miami a Miami le dije a Busaka y le dije ¿sabes qué? ¿cómo te sientes? le dije no me voy a rendir ya me dieron luz verde no he entrenado pero me he alimentado muy bien he descansado no me voy a rendir pero resulta que se presentó el caso de las de la doble amarilla las dos amarillas esa de las dos amarillas Toño me quitó los Juegos Olímpicos oye Marco el asunto te toca el asunto de la mordida de Luis Suárez sí ¿qué pasó en ese momento? es una situación realmente increíble yo creo que lo último que se imagina un árbitro es que alguien le va a morder a un a un rival en un partido pero Suárez lo hizo ¿cómo lo bueno cómo lo captaste si lo captaste no lo captaste ¿cómo fue? tomando en cuenta que ya tengo la experiencia de los mundiales anteriores este mundial fue muy bien estructurado yo tenía un banco de datos muy interesante un big data de alguna manera de los jugadores en todos los sentidos de cómo jugaban quiénes eran los protagonistas de sus clubes y sus comportamientos disciplinarios invertimos mucho tiempo ahí ¿y Suárez en especial? y no en todos pero en Suárez en particular obviamente él venía de haber mordido en Inglaterra sí y de pronto increíble y es frustrante Toño que tú dentro de la planificación del juego eh hablamos el tema le dijimos miren tomando en cuenta Italia ¿cómo es Italia? bueno Italia recuerden que Italia tiene la tendencia a provocar por la espalda a los rivales yo ya había entrado al Milan contra Boca en el 2007 y ya conocí y saqué a relucir lo de Materazzi con Zidane sí claro sí que lo sacó lo sacó totalmente de balance y había sacado lo que le hicieron a Luis Enrique en Estados Unidos entonces dije bueno el comportamiento del italiano usa mucho la palabra los gestos y provocan aquí quiénes son los posibles candidatos a que los quieran desestabilizar emocionalmente Luis Suárez ¿estás de acuerdo? entonces dije puede pasar esto pero Luis Suárez ¿cómo reacciona? ah bueno reacciona así reacciona así reacciona asado eso ya estaba antes del partido en el previo nuestra mente esto ya no sería factor sorpresa pero resulta que el partido se da y de pronto desde el minuto cuatro ya Chiellini ya decía que le había dado un codazo Cavani no es verdad y ya ya cartolino y empezaban Rosso Rosso pero que a ver aquí tranquilos ¿qué pasa? esto o sea ya empecé a ver como algo detrás de mí entonces yo ese partido yo les decía yo inventé como el tema el concepto cobertura arbitral es una invención mía háganme cobertura arbitral yo voy por las de enfrente y ustedes me cubren la espalda etcétera el partido es de alto riesgo temperatura alta etcétera y se fue dando el juego de una manera difícil cuando yo veo a Suárez y veo a a Chiellini en el césped y uno agarrándose aquí detrás de los dientes y dices algo pasó aquí y volteo a ver a Marvin que es muy bueno y él tampoco sabía que había pasado y volteo a ver al cuarto y le pregunto tampoco sabía y el asistente de dos me dice tocayo, tocayo, tocayo tarjeta amarilla no, 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 no no me digas que tarjeta amarilla díganme el hecho la decisión disciplinar la tomo yo pero díganme el hecho ¿qué pasó? ¿qué pasó? y nadie te decía nada pero tu experiencia te decía aquí sucedió algo grande grande y muy grande pero no tengo argumentos ¿qué hago? nada no puedo hacer nada me fui conforme a la normativa un reanudamos le digo al portero a todo a los centrales juegue, juegue play, play, play vámonos vámonos vamos, jugamos jugamos pero la mente es no te caigas Marco ha pasado algo grande y luego a los asistentes jóvenes sin regañar les dije para un saque de banda saque de esquina cualquier asistente es para estas ¿no? sí, sí, sí para las grandes son estas claro las buenas pero la experiencia ayuda mucho Toño mucho es un valor agregado muy alto la experiencia porque de pronto tú mismo reciclas el incidente no deseado o el incidente que no pudiste observar y dices no pasa nada independientemente de un error tú mira para adelante tú continúa y empezamos a trabajar el partido de esa forma hasta que se da el gol de balón parado de Godín y casi en el último minuto en la última jugada del partido casi pegada a las bandas hay una jugada pequeña falta que bien las puedes dejar no la dejo pero dije no, yo decido esta sí se marca va para allá para Pirlo y en ese momento veo que toda la banca de Italia se quiere meter al campo pensando que yo ya había terminado el partido dije no es tiro libre pero eso me dijo ellos quieren meterse al campo para justificar su derrota que claro contigo y en mi mente hay otro nuevo plan porque eso es fútbol hay que tener decisiones constantes de pronto dije el partido no lo acabo aquí si cae gol aquí de Italia que caiga gol tiro libre se va a bufón al remate no cae el gol y yo me voy contrario a la banca totalmente dejado de ellos con el asistente acabo el partido y se acaba y en ese momento veo que los italianos se acercan unos bien se despiden lo que sea pero el cuerpo técnico esperando yo me espero un rato allí hasta que bajo un miembro de la FIFA en medio campo y me dice muy buen trabajo el de los árbitros muy buen trabajo pero tú sabías que había sido y yo me entero de la mordida en el vestidor me entero en el vestidor yo pensé que la protesta de los italianos era por la derrota pero después yo me entero en el vestidor cuando estábamos la charla y dicen es que ha habido una mordida una qué una mordida y cómo una mordida y nos vemos todos así en la famosa mordida qué tremendo y es cuando pensamos se nos fue una mordida y ahí fue cuando después FIFA nos habla y nos pide un reporte del incidente nos pregunta qué sucedió y ellos nos dicen no vimos y ahí entró por oficio bueno por nuestro informe pero por oficio la sanción a Suárez a Suárez claro que es la sanción más grande de la historia del fútbol de la Copa del Mundo que prácticamente a un futbolista lo expulsaste de la competición ¿te acuerdas cómo se fue Suárez en la competición? sí sí por supuesto sí 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 buenísimo para él pero bueno él aprendió yo aprendí todos aprendimos no no cuántas historias Marco ya para terminar Marco el asunto del VAR ahora lo que se está viviendo no solamente en México sino en todo el mundo ¿qué te parece el uso del VAR? ¿es algo útil? ¿es algo que está afectando al fútbol? ¿cuál es tu punto de vista? yo creo que hablando de la mordida el gol de Francia con la mano de Henry y sucesos como esos como aquel gol de Campana que hoy está al ojo del alcor en la Copa del Mundo pero aquel gol de Campana entre Alemania e Inglaterra en 2006 a España le pasó o fuera de juego el gol que validan de Argentina que es fuera de juego que la autoridad es el italiano el de México con México ese tipo de cosas tan graves en los mundiales detonó la necesidad de la herramienta televisiva no es posible arbitrar sin ella el tema es el proceso de adaptación de sin bar al bar y por otro lado cuándo utilizarlo y cuándo no yo sigo creyendo que el bar es como el GPS actual antes nos movíamos por referencias por el mapa por mapa y referencias ¿no? sí y ahora todo a veces llegamos a ciertos lugares y no sé cómo llegué si me quitas el GPS ya no sé cómo llegar ni cómo salir ni cómo salir claro y yo creo que eso está detonando que el cerebro y la memoria se duerma no tenemos capacidad de reacción yo soy partidario de la tecnología pero que la tecnología no me haga a mí sino que yo utilice la tecnología y hoy pareciera que la tecnología está siendo al arbitraje se están rearbitrando los partidos y pareciera que tuviese más autoridad el del bar que el que está en el campo de juego es un proceso de adaptación no tiene mucho esta herramienta pero o mejoras la forma de ver el fútbol e incrementas la calidad de la enseñanza en cuanto conceptos en cuanto feeling del juego porque es deporte es feeling en esta si entra en esta no entra pero entra para bien y también que no genere suspicacia porque de pronto ves una jugada de una patada que dice esta es de roja o esta es penal y que el bar dice que siempre no ¿cómo que no? si es una patada con bares y sin bares es una patada y de pronto el del bar porque no tiene claras las ideas o siente que no es penal no le avisa que es falta ese tipo de situaciones esa brecha de malestar institucional del mundo del fútbol a la larga está generando mucho malestar me gusta me gusta tu concepto de utilizar la tecnología para y no que la tecnología me utilice a mí te utilice a ti ese me parece que es el el punto básico de este tema y yo creo yo creo bueno evidentemente el bar llegó para quedarse Marco o sea no hay forma la tecnología pues llegó para quedarse no hay forma de que en este momento el fútbol como cualquier otro deporte que ya la utiliza desde hace tiempo inclusive se haga a un lado de la tecnología no puede y viene otra viene otra muy pronto donde ya se va a poner a prueba es más los árbitros asistentes están en peligro de extinción en breve vamos a tener robots robots para el fuera de juego de veras si en Inglaterra ya se está probando mira increíble para el fuera de juego solamente y ha sido una de las cosas que Buzaka ha querido pero si tú pones en un riel por medio de un penúltimo defensor y les pones a los futbolistas en sus uniformes y tecnología un sensor para saber quién es el penúltimo defensor pues prácticamente el asistente hoy en día ya tampoco señala mucho nada más saques de banda saques de meta saques de esquina a veces algo de falta pero ya casi no el fuera de juego la mayoría lo deja correr y después que el bar resuelva prácticamente los van a ir quitando poco a poco y ya está este modelo a prueba en Inglaterra Marco qué gusto de saludarte muchísimas gracias por acompañarnos por favor te pido que si firmas estamos con esta colección y este mira ahí va creciendo ya la colección yo no soy mucho de béisbol pero en la escuela de educación física la tuve de optativa y de pronto mi profesor fue muy buen profesor y nos decía cómo cubrirnos del sol y cómo poderla agarrar etcétera y recuerdo que un compañero hizo todo lo contrario y me acuerdo lo tengo muy grabado que se me ha quitado que le cayó los dientes y le fueron todos los dientes pero te acaba de decir de profesor por eso siempre le tengo mucho respeto a esta no 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 y vaya y vaya que que puede hacer daño sí puede hacer daño sí lo vimos qué gusto que nos hayas acompañado Marco de verdad muchísimas gracias una gran historia la tuya gran gran historia y además pues de de ejemplo y de por supuesto de tenacidad y de y de mucho trabajo de verdad felicidades sí Toño muchas gracias y bueno felicidades por tu canal y que siga teniendo mucho éxito felicidades gracias gracias a Marco y bueno nosotros así cerramos este este capítulo del día de hoy con Marco Antonio Rodríguez el famoso chiquimarco que nos acompañó y ya lo saben sigan síganme muy pendientes de todos los capítulos que tenemos aquí en el programa gracias gracias Marco gracias y saludos para todos y saludos Gracias por ver el video.